El diccionario de la poesía nos da equivalencias asombrosas. Octavio Paz decía, las plumas son piedras. Los diccionarios cósmicos de la ciencia también nos dan equivalencias asombrosas. Un metal superconductor puede ser igual a un agujero negro. De esto nos habla la conjetura de Maldacena. No se lo pierda aquí, enseguida, en La Oveja Eléctrica. Bienvenidos a los escenarios cósmicos de La Oveja Eléctrica. Que busca el impulso de la sociedad de imaginación y conocimiento aquí, en Canal 22. El día de hoy hablaremos de una revolución en la teoría de cuerdas. La llamada correspondencia holográfica desarrollada por el físico Juan Maldacena. ¿Qué tal querida Silvina? ¿Qué tal Pepe? El físico Leonard Soskin califica a Maldacena como uno de los gigantes de la física teórica por este trabajo al que también le llaman la conjetura de Maldacena. El revuelo que causó su descubrimiento fue tal que en la conferencia internacional más importante de teoría de cuerdas, Strings, realizada en 1998, los asistentes lo festejaron adaptando la letra de la Macarena. La teoría de cuerdas en sus expresiones iniciales trata de unificar todas las fuerzas de la naturaleza. Ese fue precisamente el sueño de Einstein. Hoy en día trata de integrar las descripciones de la naturaleza del mundo subatómico elaboradas por la física cuántica y la teoría de la gravedad de Einstein, que crea hendiduras a nivel macroscópico en el colchón cósmico invisible del espacio-tiempo en presencia de grandes masas como las del sol. La búsqueda de niveles unificados de la naturaleza es el tema con el que comienza la entrevista exclusiva que sostuvo Juan Maldacena con Pepe Gordo. Juan Maldacena, muchas gracias por esta conversación para la Oveja Eléctrica en Canal 22. Bueno, mucho gusto. Y bueno, tu trabajo tiene que ver con buscar niveles más simples y profundos de la naturaleza. Y de hecho hay una descripción en una novela que se escribe en 1973 que casi parece plantear lo que tú haces. Fíjate lo que dice. Alguien que trabaja, aislado, en una remota aldea, bueno aquí estamos hablando de Princeton, pero sí es remota aldea en términos de los cubículos que están alejados del mundanal ruido, alejada de las carreteras, con la ayuda de nada más que una pluma, papel y soledad, ha investigado, ha atrapado y repentinamente expresa un teorema asombroso, una solución simple, una respuesta cristalina sorprendente. Y bueno, eso es de alguna manera lo que tú planteas. Un trabajo que es sorprendente y asombroso a través de una teoría, la teoría de cuerdas, que has avanzado a un nivel que es revolucionario dentro de este campo. Entonces háblanos precisamente de esa búsqueda de la simplicidad en la naturaleza. La teoría de las cuerdas trata de resolver un problema que es el problema de entender la gravedad y la mecánica cuántica. Primero describamos la gravedad y después la mecánica cuántica. Claro, claro, claro. La gravedad es la teoría de Einstein. La teoría de la gravedad de Einstein que nos dice que el espacio-tiempo es dinámico. O sea, el espacio-tiempo tiene una dinámica propia, el espacio-tiempo se puede expandir. Y una de las predicciones más sorprendentes de la relatividad general o de esta teoría de la gravedad es que el universo está en expansión y que si extrapolamos hacia el pasado, todo el universo surge de un lugar, de un punto ínfimo. Y si extrapolamos esas ecuaciones hacia atrás, cuando llegamos a ese punto ínfimo ya no las podemos usar más porque nos dan resultados que no son razonables, nos da que la densidad es infinita, etc. Por otro lado tenemos la teoría de la mecánica cuántica que nos gobierna la descripción de la materia a distancias muy pequeñas. Nos dice cómo funcionan los átomos, nos dicen cómo funcionan los materiales, por qué los materiales tienen las propiedades que tienen, por qué puede haber semiconductores que usamos para los teléfonos, etc. Todo eso se basa en la mecánica cuántica. Entonces la idea es que en la vida cotidiana usamos estas dos teorías para dos cosas muy distintas. Usamos la gravedad para planetas, para cosas bien grandes, y la mecánica cuántica para cosas muy pequeñas. Pero cuando vamos al principio del universo, todo el universo está en un lugar muy pequeño y por lo tanto las leyes de la mecánica cuántica también son importantes. Entonces uno debería desarrollar una teoría que junte la gravedad de Einstein con la mecánica cuántica. Y se supone que si uno junta estas dos teorías, uno va a poder lograr entender qué pasó al principio del universo, al principio del Big Bang. Ese es el objetivo principal que estas teorías tratan de resolver. Entonces la idea para tratar de resolver esto es encontrar situaciones, hacer experimentos imaginarios. Que danquen, experimenten. Sí, experimentos. Imaginar situaciones, o sea, uno se podría imaginar un universo muy grande y ahí uno puede mandar partículas a energías muy grandes y tratar de entender cómo se describirían las interacciones gravitatorias en una forma consistente. La teoría de acuerdos es una manera de resolver este tipo de preguntas. Es como encontrar una teoría de la gravedad que en ciertas situaciones como esta que dijimos de un espacio infinitamente plano y donde uno manda partículas que se chocan uno puede descubrir qué ocurriría en esos casos. Es una teoría en construcción donde podemos entenderla en estos casos sencillos y la idea es lograr entender qué implican para el principio del Big Bang. Eso todavía no lo sabemos. Pero se estudian otros problemas más complejos como agujeros negros, hay aspectos de agujeros negros donde hace falta encontrar una teoría de la gravedad cuántica para lograr realmente entenderlos. Y todos estos son los temas que tratan la teoría de las cuerdas. Eso es un resumen del tipo de problemas que trata de resolver la teoría de las cuerdas. La teoría de cuerdas, una teoría en construcción, tuvo un interesante giro con lo que se conoce como la conjetura de Maldacena. De ello conversaremos más adelante con este físico, quien es considerado como una de las mentes más brillantes de nuestros tiempos. Mientras tanto, vamos a una sección que nos deja con el ojo cuadrado con nuestra querida compañera Aura López. Pues querida Aura, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias Pepe, un gustazo como siempre. ¿Cómo puede hacer la tecnología artificial para tratar de imitar lo que ya nos da la tecnología natural? Justo como lo dices, el ejemplo que traigo hoy es un murciélago biónico que es literal, literal, copia o trata de imitar tecnológicamente el movimiento natural de este murciélago. ¿Por qué? En este caso, el murciélago tiene unas alas o, ¿cómo le dirías tú? Manos que vuelan. Manos que vuelan, que están hechos de una tela especial de elastano y está colocado alrededor, tiene unos motores. Y estos motores con esta tela colocan o unen 45 mil puntos. Si tú ves el movimiento de las alas, es impresionante, porque se ve casi como si fuera uno real. Y lo que sucede es que trabajaron a través de conocimiento de aprendizaje o un software que en inglés, bueno, la tecnología en inglés se dice Machine Learning, en donde este murciélago, cada que vuela, va aprendiendo dónde falla para que en el siguiente vuelo mejore su vuelo, ahora sí que su modo de mover las alas. Qué impresionante, querida Aura. Y como siempre, pues esto nos habla de los avances que tiene hoy en día la tecnología. Como siempre, te agradecemos mucho tu presencia, querida Aura. Gracias a ti, Pepe. Y bien, nosotros volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con Juan Maldacena sobre un revolucionario giro que le dio a la teoría de cuerdas, que se conoce como la conjetura de Maldacena. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con Juan Maldacena sobre un giro revolucionario que le dio a la teoría de cuerdas. Una de las más grandes búsquedas de la ciencia es la que trata de unificar todas las fuerzas de la naturaleza. Todo lo que percibimos y conocemos, desde lo que escuchamos y lo que vemos, desde la masa de nuestros cuerpos hasta la incandescencia del Sol, responde a cuatro fuerzas básicas. Estas son el electromagnetismo, la fuerza de interacción fuerte, la que causa que los núcleos de los átomos se mantengan integrados y que brillen las estrellas, la fuerza de interacción débil asociada con fenómenos radiactivos en las partículas subatómicas y la fuerza de la gravedad. Pepe Gordón conversa con Juan Maldacena de cómo, en la búsqueda de esta unidad de la naturaleza, este gran físico teórico propone una conjetura que intenta vincular la descripción tradicional de las fuerzas y partículas elementales que componen la materia, con la cual se construyó la teoría llamada el modelo estándar, con el lenguaje de la teoría de cuerdas. Esto representa una gran hazaña matemática. Y nos lleva a entender niveles más simples de la naturaleza, porque aunque vemos esta complejidad, lo que planteas es que las matemáticas nos permiten entrar a zonas donde se puede apreciar mayor uniformidad y simpleza. Sí. Simplicidad, no simpleza. Sí. Eso ya se puede ver con las teorías del modelo estándar, o sea, las teorías que tenemos ahora, hoy en día, para describir la materia a niveles más fundamentales, son relativamente sencillas comparado con la complejidad del mundo que vemos. Cada una de las teorías se basa en principios de simetría, como decir que, bueno, uno tiene unas simetrías parecidas a las simetrías que uno tendría si uno tuviera un pequeño circulito en cada punto del espacio-tiempo. Y eso daría origen al electromagnetismo. Después uno podría decir que uno tiene una pequeña esferita en cada punto del espacio-tiempo. Y eso daría origen a la fuerza débil y así. En la física que conocemos, solo sabemos que existen esas simetrías. No sabemos si existe un circulito, una esfera, etc. En la teoría de las cuerdas, uno asume que, bueno, existen estas cuerdas, que las partículas, en lugar de ser puntuales, son pequeños lacitos. Y en base a las interacciones, uno desarrolla una teoría en donde las ecuaciones son un poco más fuertes que las ecuaciones de Einstein y nos predicen cosas como la dimensionalidad del espacio-tiempo. Entonces nos dice que el espacio-tiempo, en lugar de tener las tres dimensiones espaciales que experimentamos, tendría nueve más, por ejemplo. Y la idea es que las dimensiones extras tienen distintas formas y que dependiendo de la forma de las dimensiones extras podemos tener las fuerzas adicionales de la naturaleza, como el electromagnetismo, la fuerza débil, la fuerza fuerte, las fuerzas nucleares. Y entonces hay una simplicidad en el sentido de que lo único que hay son estas cuerdas que interactúan de una manera muy sencilla y hay distintas soluciones o distintas configuraciones del espacio en las dimensiones extras que nos dan origen a distintas posibilidades para la física en cuatro dimensiones. Pero el problema entonces es que, por un lado, tenemos esta física de partículas descrita por el modelo estándar, pero en donde no aparece la explicación de la fuerza de la gravedad. Y por otro lado tenemos teoría de cuerdas donde sí aparece la fuerza de la gravedad, pero el problema es que tenemos muchas dimensiones que no hemos visto. Y entonces el problema es cómo correlacionar estos dos modelos. Y en 1997 planteas una propuesta que revoluciona la teoría de cuerdas, lo que se conoce como la conjetura de Maldacena. Sí, la teoría de las cuerdas ya venía desde antes. Sí, claro, hace 40 años. Y todo lo de las dimensiones extras también existía en ese momento. La conjetura se basa en relacionar estas dos cosas, relacionar teorías de partículas con teorías de cuerdas. O sea, la teoría de las cuerdas parece ser algo distinto a las partículas, parece ser que uno reemplaza las partículas por otras cosas, parece ser una cosa extraña. Pero uno puede entender que esa teoría de las cuerdas también puede surgir a base en una teoría de partículas. Entonces uno puede comenzar con una teoría puramente de partículas, donde uno tiene un gran número de partículas, un número distinto de partículas. Y en esos casos uno puede también describir la dinámica de una forma alternativa usando las cuerdas. Y una cosa importante es que estas cuerdas viven en un espacio dinámico, como las teorías de Einstein. Entonces uno relaciona teorías sin gravedad con teorías con gravedad. Maldacena nos dice de manera audaz que el universo modelado por la teoría de cuerdas es la otra cara de la moneda de la teoría que describe nuestro universo constituido por partículas, puntitos y campos. Ambas teorías están vinculadas. Esto permite crear un diccionario de correspondencias entre ambos modelos. Después del corte, conversaremos con Maldacena sobre algunas de las primeras y asombrosas equivalencias que aparecen en este diccionario. Por ejemplo, de manera sorprendente, encontramos que un metal superconductor es la otra cara de la moneda de un hoyo negro descrito por el lenguaje de las cuerdas. Mientras tanto, pasamos al mundo de asombros que también nos trae nuestro hacker de cabecera, la morsa, el físico Manuel López Micheloni. Pues nuestro querido hacker de cabecera, querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en la Oveja Eléctrica. Espero que sí, Pepe. Oye, pues en tu camiseta tienes el lenguaje matemático que expresa la fórmula, la búsqueda del bosón de Higgs. ¿Cómo es posible que estas fórmulas matemáticas que están relacionadas con un modelo, que es el modelo estándar, sean la otra cara de la moneda de las matemáticas de la teoría de cuerdas? Eso se le llama correspondencia holográfica. Fíjate que estaba pensando mucho en ese tema. Estamos viendo que hay una especie como de traductor de una teoría a otra. Y a mí lo que me parece más interesante es que la teoría funcione entonces. Sí, claro, claro. Y que eventualmente prediga cosas. Exacto. Quizás no lo hace ahora. Ahorita son correspondencias cualitativas muy importantes. Y te voy a decir una cosa, Pepe. Todo esto se ha hecho toda la vida en matemáticas. Por ejemplo... Traducir. Traducir. Por ejemplo, tienes un problema en el dominio del tiempo y te pasas a través de la transformada de Fourier al dominio de la frecuencia. Lo resuelves ahí como una ecuación lineal y te regresas con el resultado en una situación que antes era imposible de entender, ¿no? Y sin embargo, eso es lo que ocurre asombrosamente en el mundo de las audaces teorías matemáticas que están relacionadas con la teoría de cuerdas. Sí, habrá que esperar. A ver, ¿qué sorpresa nos depara la teoría de cuerdas? Así es, mi querido Morza. Y bien, pues nosotros volvemos enseguida a la oveja eléctrica en donde estamos conversando con el físico Juan Maldacena sobre ese giro revolucionario de la teoría de cuerdas llamada la correspondencia holográfica, la conjetura de Maldacena, que nos propone un audaz diccionario cósmico. Como de rayo, estamos de regreso en los escenarios cósmicos de la oveja eléctrica en donde estamos hablando de la correspondencia holográfica, un giro audaz de la teoría de cuerdas. La correspondencia holográfica también se conoce como la conjetura de Maldacena. Es una especie de diccionario que permite correlacionar el modelo de una teoría del universo hecho de partículas que no incluye a la fuerza de la gravedad con el de la teoría de cuerdas que incluye a la gravedad. Bueno, pues resultan ser las dos caras de la misma moneda. Juan Maldacena conversa en exclusiva con Pepe Gordon sobre la utilidad de este diccionario y una de sus primeras y sorprendentes equivalencias. Y esto además permite traducir de un modelo al otro modelo y simplificar algunas operaciones para entender la naturaleza. Sí, hay cosas que son simples desde un punto de vista, desde el punto de vista de la gravedad, y otras son simples desde el punto de vista de las partículas. Y la relación, si uno asume esta equivalencia entre las dos, nos permite hacer cálculos, nos permite hacer cálculos que son difíciles en una, pero fáciles en la otra. Y esto se le conoce también como el diccionario de Maldacena, porque ya hay varias entradas en este diccionario. Claro, uno lo podía pensar como un diccionario donde si uno hace este tipo de cálculo, bueno, uno tiene que hacer este otro tipo de cálculo y así. Y ese es un diccionario que se va expandiendo. La gente encuentra nuevas cosas que uno puede calcular y cómo calcularlas. Y algo que, bueno, todavía no entendemos bien es como, en general, ser capaz de traducir de cosas de un lado, cualquier cosa que uno se le ocurra a un lado, o cómo traducirlo inmediatamente al otro, eso no lo entendemos todavía. Estamos como en cada caso, hay que pensar cómo habría que hacerlo. Sin embargo, ya hay fenómenos que empiezan a ser descritos a través de teoría de cuerdas, que tienen su correspondencia en, por ejemplo, el descubrimiento del plasma de quarks o glones, que se le llama también una sopa, una especie de sopa de quarks o glones, que es un líquido casi perfecto, y que hay alguna relación cualitativa interesante para describir con cuerdas esto que antes no tenía una realidad fenomenológica, otra aplicación de la teoría de cuerdas. Sí, bueno, este es un caso en donde, bueno, este fluido se produce cuando uno hace colisionar núcleos atómicos a energías muy grandes, y es un fluido que también se cree que existió al principio del universo. Y una de sus características es que contiene partículas que interactúan muy fuertemente, son las partículas que están dentro de los núcleos de los protones y neutrones, de las partículas de los átomos. Las partículas estas, los protones y los neutrones, pierden su individualidad y se forma todo un gran fluido que fluye sin mucha viscosidad, etc. En ese sentido es muy perfecto. Lo análogo a este fluido de quarks y gluones se puede describir a través de un agujero negro que vive en estas dimensiones extra. Y en base a ese agujero negro uno puede hacer cálculos usando la teoría de cuerdas. No se pueden aplicar directamente los cálculos, pero sí se puede tener una intuición de qué daría el cálculo para esta otra teoría. Y esto se le llama correspondencia holográfica. Hablemos de esto, de este término tan interesante que es el holograma para plantear la traducción de un modelo a otro. Sí, probablemente ustedes hayan visto, quizás es una imagen que se ve tridimensional, pero que está guardada en una superficie de dos dimensiones. O sea, cuando le cae la luz uno ve una imagen realmente tridimensional. Se llama así porque uno describe el interior de un cierto espacio-tiempo en base a una teoría que vive en la frontera del espacio-tiempo. Por eso se llama una correspondencia holográfica. No es el mismo mecanismo, pero es la misma idea. Es similar, es análogo. Es análogo. Y hay una traducción entre la física que ocurre en el interior con las leyes de la gravedad, etc., a la física que ocurre en la frontera con las leyes de la física de partículas. ¿La frontera sería como la placa del holograma? Exactamente, sí, perdón. La frontera sería la placa del holograma y las leyes de la dinámica se pueden describir en base a la dinámica de los objetos en tres dimensiones o la dinámica de cómo está hecha la placa fotográfica. Y entonces en la placa estaríamos entendiendo en la frontera cómo surgen diez dimensiones en teoría de cuerdas. Claro, uno puede partir de una teoría que está definida en cuatro dimensiones. En esta versión particular que dijimos de la cromodinámica con muchas simetrías, la teoría está en cuatro dimensiones, tres dimensiones espaciales más el tiempo. Esa es la teoría de partículas en la frontera. Y en el interior uno tiene una teoría en diez dimensiones. Un holograma de diez dimensiones, algo que no podemos imaginar. Sí, sí. Pero bueno, se puede imaginar, los podemos imaginar a través de la fórmula. Sí, sí. Se pueden imaginar con cierta intuición un poco matemática, pero sí lo podemos imaginar. Pues hay que imaginarnos un mundo de varias dimensiones que como en un holograma es la otra cara de la moneda de una placa que se encuentra en la frontera de un agujero negro. Dicho de otra manera, el universo hecho de partículas en la placa se puede apreciar como cuerdas en múltiples dimensiones y viceversa. En la próxima emisión de La oveja eléctrica, el físico Juan Maldacena nos hablará de otra impresionante correspondencia que propone junto con el físico Lennart Soskin. Para ilustrar esta nueva entrada de su diccionario cósmico, nos hablará de Romeo y Julieta en un agujero de gusano. Esto es imperdible, como también es imperdible la presencia de nuestra querida compañera Miriam Moscona en la sección Veo, Veo. Querida Miriam, qué gusto encontrarnos aquí en estos espacios de La oveja eléctrica. Para mí también, Pepe. Oye, fíjate que hay programas de televisión musicales comerciales que nos dicen Nace una estrella, ¿no? La diferencia, una de las tantas diferencias que tenemos con la televisión comercial es que aquí te decimos cómo nace una estrella y una resina. Exactamente. Y un ser unicelular y una planta. Lo que hoy vamos a ver, Pepe, es una serie de imágenes premiadas también que buscan observar ese milagro de la naturaleza y, desde luego, distintos instrumentos para distintas visualizaciones. Empezamos con esta absoluta belleza, un trabajo premiado de Pedro Ramos. Su hermosa composición tiene un título, El comienzo del ámbar, una propuesta de arte y ciencia llena de color sobre el nacimiento del ámbar. Esto otro no es el nacimiento de una planta, pero sí su minuciosa observación bajo un microscopio que aumenta 400 veces su tamaño. Se trata de la elodea, planta acuática en su totalidad. En el verano, se desprenden hijuelos de la planta madre flotando y luego enraizan y dan nacimiento a una planta nueva. Esta otra inquietante imagen con un twist un tanto sexual es un rastreo coloreado de electrones que pertenece al reverso de una hojita de una rosa de jardín y que nos muestra descaradamente un estoma abierto. Un estoma es un poro diminuto rodeado por células guardianas con forma de riñón. Y con esta imagen nos vamos a otros mundos. La constelación menos conocida de los llamados lebreles o perros cazadores alberga una variedad de objetos de cielo profundo, incluyendo esta hermosa galaxia conocida como NGC 4861, según informa la NASA. Los astrónomos discuten cómo clasificarla, aunque por sus características la propia NASA la estudia como una galaxia irregular enana. Todo lo que sube, baja. Todo lo que vive, muere. O como reza un aforismo de Juan Villoro, vivir mata. Pues nuestra querida Miriam Moscona nos deja con el asombro ante el nacimiento de galaxias aquí, en los escenarios cósmicos de la oveja eléctrica. Y pues ahora nos vamos a la muy particular galaxia de Fernando Rivera Calderón y sus cantos cuánticos. Pues querido Fernando Rivera Calderón, qué hermoso estar en estos escenarios cósmicos, ¿no? Me encanta, siempre me inspira, además, como para pensar en temas muy trascendentales. Bueno, porque realmente modelar el universo, modelar la naturaleza ya es de verdad un problema complejo. A veces tienes que hacer abstracciones, simplificar las cosas. Por ejemplo, este gran teórico de cuerdas, Juan Maldacena, decía que a veces este modelamiento matemático parece a tratar de crear pollitos hiperbólicos, ¿no? Bueno, pues digamos que yo vengo hoy en calidad de pollito hiperbólico en fuga. Vamos a hacer esta canción a ver qué te parece, mi querido Pepe. Para sondear el origen del universo. ¿Qué fue primero? Para desplumar el universo. Exactamente. Yo no sé qué fue primero si el huevo o la gallina la mota o la cocaína el cáncer o la nicotina el hoyo o el agujero y es que para acá hay un huevo, a huevo debe haber una gallina. Y es que para acá hay una gallina a huevo debe haber un huevo. Es que para que haya un huevo, a huevo debe haber una gallina Es que para que haya una gallina, a huevo debe haber un huevo Tal vez en el principio había un solo ser Mitad huevo, mitad gallina, mitad mujer Eso mi querido Fer Para todos los huevos y para todas las gallinas del mundo Gracias Pepe Y bueno mi querido Fer, y esto nos va a hacer entender tal vez mejor Que hay una dualidad en el universo y no sabemos si el huevo o la gallina son dos caras de la misma moneda Pero lo que sabemos es que nos encontraremos aquí, en este espacio, en la próxima emisión De la oveja eléctrica ¡Gracias!